La ninfa, cuento parisiense. En el castillo que últimamente acaba de adquirir Lesbia, esa actriz caprichosa y endiablada que tanto ha dado que decir al mundo por sus extravagancias, nos hallábamos hasta seis amigos. Presidía nuestra Aspasia, quien a la sazón se entretenía en chupar como una niña golosa un terrón de azúcar húmedo, blanco, entre las yemas sonrosadas. Era la hora del chartreuse. Se veía en los cristales de la mesa como una disolución de piedras preciosas y la luz de los candeleros se descomponía en las copas medio vacías donde quedaba algo de la púrpura del borgoña, del oro hirviente del champaña, de las líquidas esmeraldas de la menta. Se hablaba con el entusiasmo de artistas de buena pasta tras una buena comida. Éramos todos artistas, quien más, quien menos, y aún había un sabio obeso que ostentaba en la albura de una pechera inmaculada el gran nudo de una corbata monstruosa. Alguien dijo, ah, sí, Frémier. Y de Frémier se pasó a sus animales, a su cincel maestro, a dos perros de bronce que cerca de nosotros, uno buscaba la pista de la pieza, y el otro, como mirando al cazador, alzaba el pescueso y arbolaba la delgadez de su cola tiesa y erecta. ¿Quién habló de Mirón? El sabio que recitó en griego el epigrama de Anacreonte. Pastor lleva a pastar más lejos tu bolleda, no sea que creyendo que respira la vaca de Mirón, la quieras llevar contigo. Lesbia acabó de chupar su azúcar y con una carcajada. Ah, para mí los sátiros, yo quisiera dar vida a mis bronces, y si esto fuese posible, mi amante sería uno de esos velludos semidioses. Os advierto que más que a los sátiros adoro a los monstruos robustos, solo por oír las quejas del engañado que tocaría su flauta lleno de tristeza. El sabio interrumpió. Los sátiros y los faunos, los hipocentauros y las sirenas han existido como las salamandras y el ave fénix. Todos reímos, pero entre el coro de carcajada se oía irresistible encantadora la de lesbia, cuyo rostro encendido de mujer hermosa estaba como resplandeciente de placer. Sí, continuó el sabio. ¿Con qué derecho negamos los modernos, hechos que afirman los antiguos? El perro gigantesco que vio a Alejandro alto como un hombre es tan real como la araña crequen que vive en el fondo de los mares. San Antonio Abad, de edad de 90 años, fue en busca del viejo ermitaño Pablo que vivía en una cueva. Lesbia, no te rías. Iba el santo por el yermo apoyado en su báculo sin saber dónde encontrar a quién buscaba. A mucho andar, ¿sabéis quién le dio las señales del camino que debía seguir? Un centauro, medio hombre y medio caballo. Dice un autor, hablaba como enojado. Huyó tan velozmente que pronto le perdió de vista el santo. Así iba galopando el monstruo, cabellos al aire y vientre a tierra. En ese mismo viaje, San Antonio vio un sátiro, hombrecillo de extraña figura. Estaba junto a un arroyuelo, tenía las narices corvas, frente áspera y arrugada, y la última parte de su contrahecho cuerpo remataba con pies de cabra. Ni más ni menos, dijo Lesbia. Mercier de Socor, futuro miembro del instituto. Siguió el sabio. Afirma a San Jerónimo que en tiempo de Constantino Magno se condujo a Alejandría un sátiro vivo, siendo conservado su cuerpo cuando murió. Además, viole el emperador de Antioquía. Lesbia había vuelto a llenar su copa de menta y humedecía su lengua en el licor verde como lo haría un animal felino. Dice Alberto Magno que en su tiempo cogieron a dos sátiros en los montes de Sajonia. Eurico Soromano asegura que en tierras de Tartaria había hombres con un solo pie y solo un brazo en el pecho. Vicencio vio en su época un monstruo que trajeron al rey de Francia. Tenía cabeza de perro. Lesbia reía. Los muslos, brazos y manos, tan sin vello como los nuestros. Lesbia se agitaba como una chicuela a quien hiciesen cosquillas. Comía carne cocida y bebía vino con todas ganas. ¡Colombín! Gritó Lesbia. Y llegó Colombín, una falderilla que parecía un copo de algodón. Tomó la suama y entre las explosiones de risa de todos, ¡toma el monstruo que tenía tu cara! Y le dio un beso en la boca mientras el animal se estremecía e inflaba las narices como lleno de voluptuosidad. Y Filegón Traliano, concluyó el sabio elegante, afirma la existencia de dos clases de hipocentauros, una de ellas como elefantes. ¡Basta de sabiduría! Dijo Lesbia. Y acabó de beber la menta. Yo estaba feliz. No había despegado mis labios. ¡Oh! exclamé. Para mí las ninfas. Yo desearía contemplar esas desnudeces de los bosques y de las fuentes, aunque como Acteón fuese despedazado por los perros. Pero las ninfas no existen. Concluyó aquel concierto alegre con una gran fuga de risas y de personas. ¿Y qué? Dijo Lesbia quemándome con sus ojos de faunesa y con voz callada para que sólo yo la oyera. Las ninfas existen. Tú las verás. ¡Ay! Era un día primaveral. Yo vagaba por el parque del castillo con el aire de un soñador empedernido. Los gorriones chillaban sobre las lilas nuevas y atacaban a los escarabajos que se defendían del picotazo con sus corazas de esmeraldas, con sus pétalos de oro y acero. En las rosas el carmín, el vermellón, la onda penetrante de perfumes dulces. Más allá las violetas en grandes grupos con su color apacible y su olor a virgen. Después los altos árboles, los ramajes tupidos llenos de mil avejeos, las estatuas en la penumbra, los discóbolos de bronce, los gladiadores musculosos en sus soberbias posturas gípnicas, las glorietas perfumadas cubiertas de enredaderas, los pórticos, bellas imitaciones jónicas, cariátides, todas blancas y lascivas y vigorosas telemones de orden atlántico, con anchas espaldas y muslos gigantescos. Vagaba por el laberinto de tales encantos cuando oí un ruido. Allá en lo oscuro de la arboleda, en el estanque donde hay cisnes blancos como cincelados en alabastro y otros que tienen la mitad del cuello del color del ébano como una pierna alba con media negra. Llegué más cerca. ¿Soñaba? Oh, nunca. Yo sentí lo que tú cuando viste en su gruta por primera vez a Egeria. Estaba en el centro del estanque, en la inquietud de los cisnes espantados, una ninfa, una verdadera ninfa que hundía su carne de rosa en el agua cristalina. La cadera, flor de espuma, parecía a veces como dorada por la luz opaca que alcanzaba a llegar por las brechas de las hojas. Ah, yo vi lirios, rosa, nieve, oro, vi un ideal con vida y forma y oí entre el burbujeo sonoro de la linfa herida como una risa burlesca y armoniosa que me encendía la sangre. De pronto huyó la visión. Surgió la ninfa del estanque, semejante a Citeria en su onda, y recogiendo sus cabellos que goteaban brillantes, corrió por los rosales, tras las lilas y violetas, más allá de los tupidos arbolares, hasta perderse, ay, por un recodo, y quedé yo, poeta, lírico, fauno, burlado, viendo a las grandes aves alabastrinas que, mofándose de mí, tendiéndome sus largos cuellos en cuyo extremo brillaba bruñida el ágata de sus picos. Después almorzamos juntos aquellos amigos de la noche pasada, entre todos triunfante con su pechera y su gran corbata oscura, el sabio obeso, futuro miembro del instituto. Y de repente, mientras todos charlaban de la última obra de Fremet en el salón, exclamó lesbia con su alegre voz de parisiense, ¡te! como dice Tartarín, el poeta ha visto ninfas. La contemplaron todos asombrados, y ella me miraba como una gata, y se reía como una chiquilla a quien se le hiciesen cosquillas. Tartarín Tartarín Gracias.